Los papás, los puros papás Los niños hacen así, ponen la manito así y hacen Muy bien, entonces, parten los papás de nuevo, vamos Sigan, no paren, vamos niños Ustedes así, los papás, de fondo Y las mamás Esto con dos deditos, una linda orquesta, ¿ves? Cuando se les apaga la luz, les cortan la luz, ahí se junta toda la familia y arma una orquesta Muy bien, un aplauso para ustedes Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a escuchar Un instrumento musical, ¿quién les voy a presentar? El otro sonido que vamos a escuchar es nuestro cuerpo ¿Tenemos cuerpos, chicos? ¿O usted tiene un cuerpo colgado en su casa esperándolo? No, usted anda con su cuerpo para arriba y para abajo Se acuesta con su cuerpo, se levanta con su cuerpo, se baña con su cuerpo ¿Sí o no, chicos? A ver, a ver, ¿sí o no? Sí, entonces vamos a hacer un sonido con el cuerpo Vamos a golpear el pecho suavecito, es así Pa, chaquido, palma Pa, chaquido, palma Pa, chaquido, palma Lo que puedan Pa, chaquido, palma Muy bien Muy bien Sonidos del cuerpo Muy bien Un aplauso Y ahora mismo el siguiente instrumento Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a escuchar Un instrumento musical Que les voy a presentar ¿Qué? ¿Qué?